¿Cómo hizo Walter Olmos para convertir su álbum debut en disco de oro el mismo día de su lanzamiento? ¿Y cómo fue que se dio el nacimiento de la denominada cumbia villera? ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 4 de CumbiaTube, las historias. El final de la década de los 90 y el comienzo de los años 2000 estarían signados por episodios dentro y fuera de la música que hoy tenemos muy presentes en la actualidad. En este episodio retrataremos ese cambio de década con dos géneros, el cuarteto y el nacimiento de la denominada cumbia villera con historias de algunos de los grandes artistas de Lider Music que fueron protagonistas de ese momento. Somos Agustín Genón y Fede Vareiro y esto es CumbiaTube, las historias. Por un lado la irrupción del cuarteto dentro de la escena nacional. El cuarteto, este ritmo nacido en Córdoba en la década del 40, fue abrazado por las clases populares y claro, resistido por una gran parte de la sociedad. Agrupaciones como el Cuarteto Leo, el Cuarteto Berna, el Cuarteto de Oro o la de Carlitos Roland resultaron fundamentales para forjar una identidad. En las siguientes décadas tendría, en nombres propios como el de Carlos Lamona Jiménez, la posibilidad de alcanzar otros públicos más allá del cordobés, que desde Cosquín saltó a Buenos Aires, el Estadio de Atlanta, el Estadio Luna Park o bailantas como Metrópolis. A ese circuito de bailantas que hasta ese momento, como te mencionamos en el capítulo 1, sería el lugar donde se presentaban los artistas de la cumbia, se sumarían los cuarteteros oriundos de Córdoba que buscaban romper aquella línea más tradicional y apostar por llevar sus presentaciones a lo largo y ancho de Argentina. Uno de sus representantes fue el monstruo cordobés, Sebastián, quien luego de integrar Chévere y acompañar a Carlitos Roland, decidió continuar su carrera como solista, logrando éxitos increíbles como Movidito Movidito, Poyera Blanca, Camisa Colorada, O Baila Este Pasito El cuarteto logró convertirse en una de las referencias culturales de Córdoba. A partir de ese momento, cualquiera en distintos puntos de Argentina, si piensa en Córdoba, piensa también en el cuarteto. Los finales de los 90 serían el momento de la coronación de Rodrigo Bueno, el potro, quien hizo del cuarteto el ritmo que sonara en todos los bailes, boliches y bailantas del país y como la mona, también tocarían el estadio de Luna Park, pero serían 13 recitales consecutivos con entradas agotadas. Los tres Charly más grandes que hay, Charly Jiménez, Charly García y Charly Gardel, loco. Carlos Gardel, Carlos García y Carlos Jiménez, loco. Y de vuelta eso. Hasta el día de su muerte, el 24 de junio del año 2000, Rodrigo fue uno de los cantantes que marcaron esa época. No solo eso, sino que también abrió paso a otros artistas de cuarteto. Yo quería cantar solamente por la comida, para mi vieja. A partir de este momento te presentamos toda la sangre catamarqueña. Y hubo uno que fue apadrinado en vivo por la mona Jiménez y llevado al centro de la escena nacional por el potro Rodrigo. Walter, Walter. Un cantante que en muy poco tiempo logró ser reconocido como referente nacional del género. Walter Olmos, catamarqueño, de un origen muy humilde, comenzó a destacarse con su voz y sus movimientos en el escenario en cada presentación de la agrupación Los Bingos. No sabes lo que es tener que hablar. Escuchen esto. El 25 de junio de 1999, Rodrigo se presentaba en un boliche en Catamarca. Por la radio sonaba Walter. Se dice que el potro preguntó ¿Quién es el que canta? Que no es Cachumba, no es la mona. ¿Quién es? Esa misma noche se conocieron y el cordobés lo convenció a irse a vivir juntos a su provincia, a su casa. Walter Olmos comenzaba entonces a cumplir su sueño a través de la música. Por lo que yo te quiero Tenés que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor A no tenerte a ti Por lo que yo te quiero Sería la canción que Walter cantaría en los recitales del potro Convirtiéndose en su primer éxito Luego lanzaría su primer disco A pura sangre Grabado en vivo durante un recital en la provincia de Tucumán El día que salió ya era disco de oro Pensá, ponete en el lugar de un chico de Catamarca Que a sus 19 años saca éxitos como amor de adolescentes Cuando se quitaba la ropa Acariciaba su cuerpo No podía creer Cuando la tuvo en la cama Él no lo podía creer Extrañándote Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista el mensaje que dice No me mientas No me mientas Batalla de mentir O adicto a ti Pocos meses después de lanzado el disco Vendrían dos estadios Luna Park Mi carrera empieza desde los cuatro años Empecé a pedir a la calle Abría puertas, los bares, limpiaba vidrios, todo Y yo quería ser famoso Yo le prometí a la Virgen que quería ser famoso Cada velada iniciaría con el escenario recreando la esquina de un semáforo de Catamarca Con una canción que además era el testimonio de lo que había sido parte de la vida de Walter Y un recuerdo me brotó Los de andar con pies descalzos Y esta frase Un recuerdo me brotó Los de andar con pies descalzos De la canción Chico de la calle Desde Catamarca para todo el país Y para todos los chicos de la calle, loco Salimos a las 12 de la noche A buscar el diario Sí Y hasta el otro día Y si no los vendemos, los volvemos a devolver al diario Me gustaría trabajar y no me gustaría trabajar ¿Cómo es eso? Porque el trabajo, sinceramente, para los grandes Y los chicos lo único que tienen que hacer es estudiar Para recién a los 18 años, quizás más de los 18 años, empezar a trabajar No pude jugar, no pude estudiar Mi escuela fue la calle La discografía de Walter se completa con Un disco en vivo llamado La Locomotora Uy, qué calor, qué goce Estoy bailando y no me puedo contener De Catamarca al mundo Y subió hasta el cielo Lloró el amanecer Trágicamente Walter Olmos murió a los 20 años el 8 de septiembre de 2002 en un hotel de la capital federal con un arma que gatilló accidentalmente minutos antes de salir rumbo a unos shows en zona sur Un artista que tenía un futuro gigante por delante, cuyo desenlace, por desgracia, nos recuerda al de otras figuras de la movida tropical que hemos repasado también en Cumbia Tub las historias El elegido, la locomotora catamarqueña Walter Olmos Un artista que nos acompaña a contarte un momento grande de la música popular argentina Yo pienso que no soy un boom Soy un negrito que alegra a la gente El cuarteto continuó su desarrollo En 2001, el propio Walter Olmos eligió su reemplazo en los bingos La banda en la que cantaba en Catamarca antes de convertirse en la figura que te acabamos de contar El elegido, que llegó a presentarse como soporte de Walter en el Luna Park Fue un jovencísimo Damián Córdoba Que a los 13 años empezaba su camino como cantante Al poco tiempo inició su carrera como solista y en 2003 lanzaría su primer disco Como una puñalada Y continuaría creciendo hacia éxitos como Te Pido Que Lo Dejes Y canciones que siguen representando la expresión más joven del cuarteto Sin ustedes, Damián Córdoba, no es nadie Gracias por todo el aguante, carajo Por aquí ustedes están viendo seguramente el comienzo de la actuación de la banda 21 Que está haciendo su estreno en la ciudad de Río Cuarto Es la primera presentación pública de este grupo Contemporáneos también Los banda 21 Lograron fusionar el cuarteto y el merengue Logrando éxitos que también llegaron a todos los rincones del país Como Que Bonito El Bombón Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate Mi Primavera No me dejaré de preguntar O su versión de una canción que conocimos gracias a los palmeras Olvídala Un extenso repertorio que continúa bajo la dirección de quien fuera su creador, productor desde el comienzo Otro histórico del cuarteto Miguel Conejito Alejandro Uno de los cantantes más importantes de la historia del género Y también protagonista del fenómeno del cuarteto en las bailantas Luego de grabar en estudio su último disco Que incluye esta canción Aventurera Andame la linda y peligrosa Aventurera Se volcó exclusivamente a la dirección de banda 21 Casi con hinchadas propias dentro de Córdoba Muchas bandas como Chévere, Cachumba, Trulalá, La Barra, Sabroso Hoy son parte de la historia rica de este género El cuarteto Oriundo de Córdoba hoy continúa con exponentes que siguen regando de música El suelo de Argentina Algunos nombres como Ulises Bueno, hermano de Rodrigo Y agrupaciones como Que Locura y La Conga La banda de Visa Dolores que tiene hoy a Pablo Tamanini Nelson Aguirre Y Diego Granade Las tres voces de una de las apuestas más fuertes del cuarteto en la actualidad A los muchachos de la conga, loco, gracias por la invitación A medida que iban pasando los años Argentina no hacía otra cosa que profundizar las desigualdades En los casi 10 años que duraron las administraciones de los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem Y el posterior de la alianza de Fernando de la Rúa El estallido de 2001 puso de manifiesto una crisis social, económica, política e institucional Sin precedentes en la que se encontraba la Argentina Todo aquel caldo de cultivo de pobreza y desocupación producido durante la década de los 90 Había explotado La represión por parte del Estado dejó 39 muertos en todo el país Esto forzó la renuncia de la Rúa y la seguidilla de 5 presidentes Que se sucedieron en un plazo de 11 días Un momento triste en nuestra historia que funciona como memoria viva Sobre todo de los sectores que más lo padecieron Mientras tanto, la cume iba a correrse hacia un lugar Donde empezaría a retratar otro tipo de realidades Con otras letras y con un nuevo sonido La denominada cumbia villera Antes repasemos Veníamos del grupo Red en 1997 Que había lanzado El color de tu corazón Cumbia nena de Amar Azul de ese mismo año Inclusive tendríamos cumbia colombiana de la mano de Onda Sabanera Que ahí sacaría un éxito como El Campanero Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia O un año después Una expresión sorpresiva Estoy saliendo con un chabón Como los sultanes Y decile que lo quieran Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso que sos amigo Que llegó a sonar hasta en FM's impensadas para la cumbia Pero en 1999 la crisis que atravesaba la Argentina Iba a empezar a ser retratada por los artistas de este género emergente La cumbia villera sería en parte el reflejo Sobre esa realidad que atravesaban los sectores más humildes Sus letras pasarían a ocuparse de temas como Tener que vivir en esos barrios siendo pobre La falta de trabajo El abuso de sustancias Ir preso Y las relaciones con la policía Y otros sectores de poder como los políticos Y también la sexualidad Desde una óptica más bien machista en la mayoría de los casos Ya sea por su carácter testimonial O por la posibilidad de incitar algún tipo de conducta Fue rechazada y hasta censurada Por el Comité Federal de Radiodifusión Conocido como CONFER Hay muchos profesionales y analistas sociales Que han profundizado sobre las letras Y recomendamos también su lectura para conocer más del tema Vamos a otra ruptura de la cumbia villera Sus protagonistas dejarían de lucir Como lo hacían los referentes de la movida tropical En ese entonces sobre el escenario Y pasarían a vestirse con ropa deportiva Igual que los barrios Esto también fue motivo de rechazo Y hasta de estigmatización Dentro del género de la cumbia Y el público de la bailanta El panorama para el conjunto de la música En ese momento no era diferente a la situación general Caídas en la venta de discos Y los sellos multinacionales Rescindiendo los contratos de muchos de sus artistas argentinos También las disquerías Inclusive las cadenas más importantes Y que provenían del exterior Empezaban a cerrar sus sucursales en el país En el segundo episodio Cuando hablamos de Amar Azul Te anticipamos que dos músicos de esa agrupación Serían fundamentales para este surgimiento Bueno, ¿en qué influyeron? Para empezar, hablemos del sonido Surgido en el corazón de la zona norte del Gran Buenos Aires Estas bandas serían fruto de la mezcla De varios ritmos e instrumentos Que hemos presentado en Cumbiatub Las Historias Desde influencias de cumbia peruana Y sus guitarras Algo de colombiana Acordeón O synthes haciendo de acordeón Teclados Bajo Loops Y efectos para las voces Guiro Y percusiones electrónicas Que nacían desde un octapar 1999 Gonzalo Ferrer El artífice del éxito de Amar Azul Sería el encargado de darle vida A esta propuesta Donde se expresa lo sonoro Esto es guachín Y la danza del tablón Presentando una de las alianzas Que más ayudaron a la difusión De la cumbia villera El ritmo de la música Y la cancha En una misma canción Ese mismo año Y tal vez a pocas cuadras de distancia Pablo Lescano Comenzaría su proyecto Por fuera de su actividad El segundo teclado de Amar Azul Y luego de convocar A Dani Lescano El cabezón Para que le ponga la voz Produciría El disco Compondría la melodía Y las letras de las canciones De esta nueva agrupación Flor de piedra En esas letras Estaba la historia De una persona del barrio Que se había convertido en policía Nacía así La primera canción De la denominada cumbia villera Sos botón Alguna vez En palabras de Pablo Lescano Una canción Hermanada Con las letras De dos minutos Y muchos retratos Del punk rock argentino Dos minutos Esa agrupación Que alguna vez Había hecho una canción De Ricky Maravilla Como te contamos En el primer episodio De Cumbia Tube El nombre de la banda Como el de las siguientes Dentro de este género Intentaron diferenciarse Rápidamente Del resto de la cumbia Como así Las portadas De sus discos Donde empezaríamos A ver ilustraciones O personajes En lugar de la típica Foto del grupo En el caso De Flor de piedra En su álbum debut Veríamos una planta Que brotaba De un cascote De marihuana prensada Con anteojos Gorra Y fumando un cigarrillo Algo que también Se convertiría En el logo de la banda Entre ese disco La banda más loca Y el segundo álbum Más duros que nunca Surgirían éxitos Como La cumbia de los vagos La jarra loca Estaba en el baile Tomando ferne con coca Sin darme cuenta Una chica le metió Una pastilla Color rosa Desnudos Desnudos Como Dios nos trajo al mundo Y canciones como Gatillo fácil Que se animaría a hablar De la violencia institucional Y los abusos De la policía Le dicen Gatillo fácil Para mí Lo asesinó A ese pibe De la calle Que en su camino Vos ¿Te acordás de alguna más? Si tuviéramos que elegir Un instrumento Que de alguna forma Ilustre esta época Sería el teclado En un lugar central De hecho Muchos de los tecladistas Serían los compositores De las grandes canciones Encargados de punteos míticos Y en muchos casos Determinando Con un sonido La identidad de una banda Por ejemplo Si vos escuchás esto Sabés de quién hablamos Pablo Lescano Tal vez el gran compositor Y creador De la denominada Cumbia Villera Hoy continúa Produciendo éxitos Que lo sitúan Como uno de los Máximos referentes De la historia De la movida Tropical en Argentina Desde Flor de Piedra Amarillo Los gedientos del rock O el proyecto Que lo puso al frente De los escenarios Y que le vale El reconocimiento De toda la comunidad Cumbiera Damas gratis Y otro de esos Punteos míticos Que te va a llegar Al corazón Es este Y si hablamos De canciones Que llegaron A nuestros corazones Hay una banda Que marcó Ese nacimiento De la cumbia villera Yerba Brava La banda Que lideró En su comienzo Juan Carlos El Monito Ponce Se encontró En el epicentro De la explosión Del género Su primer disco Cumbia Villera Cumbia Villera De alguna forma Embanderados Con la denominación De este ritmo Que nacía desde las villas Y los barrios más humildes Del conurbano bonaerense La tapa Un dibujo De un pibe con visera Haciendo pis sobre el auto Que luego conoceríamos En uno de los videos Míticos De Yerba Brava La composición De todas las canciones Del primer disco Estarían a cargo De Fabián Gamarra Y Marcelo Moya Tecladista De Yerba Brava Y la producción artística Bueno Alguien que ya te hemos mencionado Y que a esta altura Merece un episodio aparte Rubén López Riant El primer corte fue Un himno Pibe Cantina Una canción que narra La historia de una persona Que ganaba la lotería Y cambiaba Con ciertos aires de arrogancia Los hábitos Que solía tener en la villa Este álbum Expresaría el sentimiento popular En una de sus canciones Más recordadas La cumbia de los trapos Que en Youtube La vas a encontrar En miles de videos Junto a todas las hinchadas De Latinoamérica Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Ese carisma Del monito También haría Que pudiera contar Historias directo Al corazón Reflejando La estigmatización Que recibe una persona Por el solo hecho De vivir en una villa Discriminado Hijo de padre Tras el alejamiento Si no Escucha estas canciones Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y me dijo Eso derivó Así que te esperamos Así que te esperamos Levantando Levantando al público Invertiría en uno Alejándose Desde la zona oeste Desde la zona oeste Desde la zona oeste del conurbano Bajo palabra Que mezclaban cumbia Con rap Que si algo tienen en común Es su carácter testimonial Que lo podíamos escuchar En esta canción Esto es La comisaría Muchas bandas De la edad Si sos un laucha borracho Y aragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Y será hasta siempre Y con este recuerdo Del monito Que el 17 de marzo de 2014 Falleció a causa De una CB A los 49 años de edad Nos unimos A todo ese público De la cumbia Que entiende Que este género No solo es el ritmo Que elegimos Para divertirnos Es la música popular Con la que compartimos Momentos Con las personas Que queremos Las personas Que extrañamos La que nos acompaña En momentos alegres Y no tanto Las canciones Que logran Sacarnos una sonrisa Y hacernos emocionar Las cumbias De nuestra vida Fue para nosotros Un placer Haberlos acompañado En este recorrido Por el universo De artistas De Cumbia Tube De Leader Music Ojalá hayan disfrutado Esta primera temporada Donde conocimos La magia Detrás de artistas Como Antonio Ríos Grupo Sombras Malagata Los Dinos Ricky Maravilla Alcides Lía Cruz Z Y Adrián Y los Dados Negros En el capítulo 1 En el capítulo 2 Bandas como Caricia Siete Lunas Los Charros Amar Azul Ráfaga Red Green Shilda Un especial de Cumbia Santa Fecina En el capítulo 3 Con Grupo Trinidad Leo Mateoli Dalila Uriel Lozano Y el fenómeno Y el fenómeno de los palmeras Y este último episodio De la primera temporada Con Walter Olmos Miguel Conejito Alejandro Sebastián Banda 21 La Conga Onda Sabanera Guachín Bajo Palabras Flor de Piedra Yerba Brava Y un montón de artistas más La emoción De la cumbia Que con todas estas historias A lo largo de estos cuatro capítulos Atravesaron directamente Nuestra vida Ojalá hayan disfrutado De esta primera temporada Tanto como lo hicimos nosotros Y estén atentos y atentas Porque se vienen Un montón de sorpresas Esto fue Cumbia Tu Las historias Todo lo vi Sin esperar Era feliz Pudiendo amar Cómo podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir Todo lo vi Sin esperar Era feliz Pudiendo amar Cómo podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir